Música Presenta el fenómeno de la falsificación desde la perspectiva del consumidor y presenta la convergencia de varias áreas del derecho que son, entre otros, la propiedad intelectual, como la hemos conocido tradicionalmente los temas de protección al consumidor, algunos temas de publicidad y temas de privacidad Los números que subyacen al tema de la falsificación de marcas son impactantes La Cámara de Comercio Internacional ha señalado que la piratería es el crimen económico con mayor crecimiento en los tiempos modernos y menciona que la piratería suma entre el 5 y el 7 por ciento del comercio mundial El caso, por ejemplo, de cervezas, bebidas energizantes, leches en polvo, aceite de cocina y maquillaje son tan sólo algunos de los productos que las redes criminales han incorporado al negocio de la adulteración en los últimos años un segmento que por tradición ha encabezado la producción ilegal de licores y medicamentos En el momento del allanamiento se incautaron más de 100 canastas de cervezas una máquina para sellar las tapas 56 canastas con botellas vacías listas para envasar y 5.000 tapas de cervezas de distintas marcas De acuerdo con investigaciones, estas cervezas adulteradas se comercializaban principalmente en la ciudad Bolívar, Usme, Kennedy y en la localidad de Tunjuelito Para los consumidores de vino, si de repente alguien sabe que el gallo tiene algún problema de piratería o que alguien se enfermó o se murió por consumir un vino adulterado le va a dañar la marca y la imagen a la viñería y por eso a veces ellos tratan de mantener como un low key cuando sucede este tipo de problema Las medidas comunes son incluir un holograma o un microchip o algún tipo de indicación en la etiqueta un control un poco más en el proceso de distribución y últimamente han florecido los consejos reguladores y las denominaciones de origen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!